Ya, ya estoy filmando Vamos hacia Zabaletas Saliendo Saliendo del diviso Estamos saliendo del diviso Y vamos Para Zabaletas ¿Ves que están filmando ya adelante? Increíble, sí ¡Qué rico! ¡Hay turbulencia! ¡Vea! ¡Vea! ¡Vea pues! ¡Joder! ¡Mirad si es un tigre! ¡Sí! ¡Joder! ¡Predecionario! ¡Concundiéndolo con la hermana de Adivier! Estamos bajando por el río Zabaletas Hacia el pueblo de Zabaletas Saliendo del diviso Estamos palanqueando Estamos palanqueando ¡Muy amor! ¡Muy amor! ¡Muy amor! ¡Muy amor! y no se ven tanto los pescaditos como aquí estamos llegando allá al fondo se ve el pueblito de Zabaletas estamos ya llegando al corregimiento de Zabaletas y de esta manera vamos cerrando una página más de nuestro paseo maravilloso porque esta noche nos esperan otras actividades en la ciudad de Cali aquí se ha ahogado mucha gente se ha ahogado mucha gente y aquí no se ahoga nadie tranquilícese ya que están lejos con el sol para Zabaletas y aquí no se ha ahogado ah 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 hemos llegado a Zabaletas ah 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 ah